Tú eres la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. La culpable. Siempre hay una culpable, ¿verdad? Bueno, siempre hay que echar la culpa a todo el mundo de las cosas que pasan. ¿Y la culpa que me he hecho yo? Esa es la peor. Con eso vamos a hablar en este episodio, de la culpa. ¿Quién es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos? Yo mismo, yo mismo soy. ¿Por qué yo soy el culpable? ¿Por qué yo lo hice así? ¿Por qué yo lo hice de tal manera? ¿Por qué dejé de hacerlo? ¿O por qué no lo hice? Bueno, sí, ¿por qué dejé de hacerlo? Exacto, ¿por qué no lo hice? Exacto. O porque también cometeré errores. Entonces, me siento culpable por algo que a lo mejor tampoco ha sucedido. O sea, es muy, muy profundo esa palabra. Esa es una emoción que es una emoción negativa y que definitivamente hay que atacarla. Es castrador. O sea, es castrador. La culpa está asociada a todas las emociones básicas. Cuando te sientes culpable por algo, te sientes, te da miedo, te da ansiedad, te sientes como triste. O sea, la culpa es, desde mi punto de vista, una de las emociones más difíciles de determinar. O sea, no sé si te has dado cuenta que tú le dices, no, es que no sé, es que me estoy sintiendo así, asado, y no hayas y no identificas qué es lo que pasa hasta que alguien te dice, ¿no será que tú te sientes culpable por esto y por aquello y por aquello? Entonces, ahí como que te cae la locha y dices, sí, eso es lo que me está pasando. Bueno, porque es que... Sintiendo culpable. ¿Y qué es la culpa? La culpa es el castigo que infringo en mí de una manera constante por algo que hice o que no he hecho. ¿Por qué sería el que nosotros nos juzgamos tanto y nos metemos nosotros en esos tribunales de inquisición a los otros mismos? Mucho más allá de los demás, porque, ¿sabes? Como nosotros vemos a los demás y las cosas que hacen, a veces nosotros somos más duros, o la mayoría de las veces somos mucho más duros con nosotros mismos que con las demás personas. Ahí va, Leo. Esa es, o sea, de verdad, eso es devastador. El ser tan duros con nosotros mismos, el ser tan implacables con nosotros es allí cuando gana este tema de la culpa, porque nos damos látigo. O sea, látigo por cosas que ya sucedieron, por cosas que vas a ganar hoy día y qué es lo que estás ganando con sentir culpa por algo que ya sucedió. No, y que a veces a lo mejor cometiste un error. Este, por supuesto, bueno, no estoy hablando de sentirte culpable por asesinar a alguien. Evidentemente, eso estamos... No, no, a otro nivel, estamos... Estamos hablando... Yo cantando... Tú eres la culpable. Y te fuiste a otro... Claro, no, porque es que entonces mucha gente dirá, bueno, pero entonces la persona es que de verdad me hizo esto, ¿cómo no va a hacerse culpable? En algún momento, lo que estamos hablando es de cómo nosotros somos... ¿Cómo yo me...? ¿Cómo me castigo? No, y además nos comportamos de una manera errónea por culpa. Entonces, por culpa haces cosas que no deberías hacer en las cuales tú mismo te estás haciendo daño o a veces hasta también estás haciendo daño a los demás. Padres con las crianzas de los hijos, hijos con comportamiento con los padres... Esposos que no... O sea, relaciones de pareja que se vuelven tóxicas y que de verdad ya no funcionan y que se mantienen por la culpabilidad de que cómo me voy a separar y voy a separar a mis hijos de esto. Eso es algo muy común, que se vive súper común. Los inmigrantes sufren también mucha culpa... De dejar a sus... Abandonar. Entonces sienten una culpa porque ellos le están yendo bien afuera, por ejemplo. O a lo mejor no les están yendo tan bien. Están matándose, trabajando, no sé, casi 18 horas al día. Porque sí sucede para vivir medianamente digno. Aquí 18 horas, 24 horas. Pero entonces el dinero que ganan todos es para mandarlo para Venezuela porque se sienten culpables. Y bueno, entonces en Venezuela viven mucho mejor que ellos aquí. O sea, hay muchas cosas... Que se despliega eso, sí. Muchas ramas. Ramas del tema de vivir con culpa. O sea, de... Y bueno, ni hablar de cómo la sociedad utiliza la culpa para controlarlo, ¿no? Y en la religión... Las religiones... Una de las cosas, y lo voy a decir y es mi perspectiva, es mi opinión y yo respeto las religiones de cada quien. Esa es su orientación. Pero ese tema de que tú vas a un lugar y vas a darte golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué te estás diciendo? O sea, te estás generando un látigo constante y ahí eso te va anqueando. Claro, eso... ¿Qué es lo que haces con eso? Eso, Ana, es un rito o parte de un rito que básicamente en nuestro cerebro te dice... En tu cerebro te dice... Tú eres culpable... Sí, ser culpable. Claro. O sea, eres culpable por haber... Nada más de nacimiento, porque, digamos, tú mismo te echas en la culpa de algo y, por tanto, debes ser fiel. Entonces... Pero eso no solamente sucede con las religiones. Sí, oye, bueno. Cuando... Cuando... Como seres humanos nos dimos cuenta que debía que tener control para que no nos matáramos los unos a los otros que empezaron a surgir. Sí, las leyes. Leyes de comportamiento. Para convivir mejor, obviamente. Sí, todo eso. La mala forma como se ejerce control es a través de la culpa. Es a través de... A ver, si lo haces de esta manera, eres declarado culpable y, por tanto, mereces un castigo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, a nivel de sociedad, pues, fue manejado desde ese punto de vista. La culpa, ¿no? La culpa, entonces, es realmente una emoción social. O sea, para sentirte culpable necesitas estar en un entorno porque tú te sientes culpable por algo que sucede con otros. Bueno, porque ya eso está en el inconsciente colectivo. O sea, es parte, es una emoción del inconsciente colectivo y ha sido infundada de generaciones en generaciones y la hemos tomado como parte de nosotros. Sí, y hay personas que adoptan la culpa como una forma de vida y es súper perjudicial para ellos y para su entorno y para sus familiares porque de alguna forma están siempre tratando de complacer excesivamente a todo el que está alrededor de ellos. La gente se aprovecha de las personas que se sienten culpables y cuando cometen errores es muy difícil que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque han convertido esa emoción en parte de su vida. Igual como las personas que convierten el miedo en parte de su vida, el que se siente culpable anda por ahí también por la vida pidiéndole perdón a todo el mundo sin necesidad de pedirle perdón. Y bueno, y los padres que les crean a sus hijos ya grande y todo un sentimiento de culpa. Eso es, eso se vive a diario. Ese sentimiento de culpa que podemos tener nosotros los hijos porque hemos dejado de hacer algo por nuestros padres y entonces viene no porque es que no se lo merece. O sea, es el cuento del merecimiento entonces no me siento culpable porque soy la peor hija, soy la peor hermana. Ey, no. Es una culpa que te la están también, te la está dando otra persona y es allí cuando vienen los focos de la culpa. La culpa tiene varios focos. El primero que puede ser originado por ti que es el originado por tu misma o por ese castigo que yo misma me doy por algo que no debí contestar de esta manera, no hubiese ido a ese lugar, no hubiese tenido hijos con esta persona, qué culpa siento porque no me hubiese casado con esta persona. O sea, ese es el primer foco. Ahí puedes identificar, Dani, hablando de ese primer foco, una de las formas de identificar si está siendo manejado por la emoción de la culpa es ese. Cuando tú, por ejemplo, tienes que ir a un evento donde hay una persona que te causa demasiado estrejir porque va a estar esa persona, es muy probable que sea por la emoción de la culpa. No solamente, no sucede también con las personas tóxicas, pero también puede ser por un evento del pasado del cual te sientes culpable que no quisiera volver a revivir. Entonces, como no lo quieres volver a revivir, entonces prefiero no evadirlo. Prefiero evadirlo. Entonces, eso ahora de lo que estás hablando es una de las formas las cuales uno puede decir hasta lo que te doy es culpa. Exacto. Y el otro foco es del exterior cuando te señalan terceras personas y te dicen bueno, es que tomaste una decisión que no tenías que tomar. Entonces, te hacen sentir culpable, pero no viene de ti, viene porque otra persona te lo está haciendo sentir y es allí entonces cuando uno dice hey, esto no me pertenece, esto no es mi culpa, o sea, realmente esto no es mi responsabilidad. Y hay una de las cosas que de verdad, Leo, por ejemplo, eso es difícil de hacer si tú eres una persona que pone afuera y no adentra la percepción que tienes sobre ti mismo. O sea, si tú, por ejemplo, basas la percepción de ti mismo en las opiniones de los demás y no en la definición que tienes tú de ti mismo, probablemente vas a ser una persona que va a ser muy fácil de manipular a través de la persona. Pero es muy común, Leo. Es muy común que a veces sucede. La mayoría de la gente pone afuera las cosas. El otro día, por cierto, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Erika de la Vega, que le hizo Camila Canabás. Y justamente Erika estaba hablando, o sea, en ese momento estaba hablando de eso y yo dije, oye, qué importante. Ella estaba hablando de que pasó toda una vida viviendo su identidad, o sea, la forma como se veía ella misma conforme a lo que veían los demás y no a como se veía ella misma y que el cambio, o sea, lo que realmente realmente lo que hizo ese cambio en su vida después de que emigró para acá, para los Estados Unidos y atravesó por todo lo que cuenta ella en la entrevista que les recomiendo que la vean porque hablan un poco de eso, fue darse cuenta de que quién es ella no es la percepción que tienen los demás de ella, sino la percepción que tiene ella de sí misma y eso pasa con mucha gente entonces por que nosotros tengamos una mayor percepción de nosotros mismos basado en la realidad de lo que nosotros vemos de nosotros mismos y de quiénes realmente somos por como nosotros mismos nos definimos por como nos definen los demás vas a empezar a sentirte menos culpable. Mira, totalmente súper atinado Leo y eso a todos nos pasa y yo siempre tengo ejemplos de mi vida porque de verdad, o sea, soy ser humano y me pasa todo al igual como ustedes, todos nosotros vivimos esas mismas emociones y llegó un momento en que yo me sentía culpable por una situación familiar y dije, ¿sabes qué? Esto no es un sentimiento mío, este era un sentimiento con el foco del exterior, me estaban señalando a mí, entonces, mi percepción como que se estaba viendo violada porque era así que yo me sentía y dije, no, ¿dónde está tú? ¿dónde está Daniela? La percepción ¿qué piensas tú de esta situación? Realmente esto es tuyo, no es mío y entonces ahí es cuando yo y lo iba a decir hace rato el tema de la palabra culpa como tal que estamos hablando obviamente que es de una emoción pero cuando nosotros verbalizamos nosotros decimos la culpa estamos dándonos realmente un castigo ya por ahí ¿qué recomiendo yo cuando decimos es que yo tengo la culpa? No, elimine esa palabra de su vocabulario Leo, baja a cambiarla por responsabilidad yo me hago responsable yo me hago responsable es decir, no miras cuando antes decías no, es que yo tuve la culpa porque llegué súper tarde Leo, disculpa, mental yo tengo la responsabilidad o sea, yo tuve la responsabilidad yo soy responsable de mi tiempo o sea, yo tengo la responsabilidad cámbialo de verdad la tonalina va a ser distinta en ese ejemplo que vas a poner yo imaginándome la situación de que llegaste tarde por ejemplo que nunca ha sucedido por cierto a una grabación de la de nosotras y ponte no podemos grabar si tú llegas y cuando llegas me dice disculpen yo me hago responsable por haber llegado hoy el día de hoy en tu mente se acabó se acabó hasta allí llegó ese momento no te vas a dar látigo en cambio si tú llegas y lo dices lo cambia y le dices disculpe tengo la culpa por haber llegado entonces ahí eso mira eso te va creando y te va a estar comiendo y eso es el castigo lo que dicen la culpa la culpa es ese castigo que yo infringo en mí diariamente por algo que hice no solo eso sino que la percepción del resto que te está escuchando quedó ahí también tú dices no es que ella vino y se hizo responsable por lo que está haciendo exacto que disfruta la tonalina siempre no dice la culpa de ella la culpa por la culpa por mi culpa mira otra cosa hablando de eso de por mi culpa por mi culpa dime tú la culpa de las mujeres o de los hombres no no culpa de las mujeres por ser por llevar ellas el pecado el pecado original no vale que es ay no Leo esto es menos pero somos las culpables no ok ok exacto imagínate la carga que tiene no horrible por ser las que cargan el pecado original exacto y por qué no fue a lo mejor por qué no es el hombre que come la manzana o sea yo sé evidentemente muchos dirán y personas o sea yo soy católico pero yo cuestiono también no soy tonto entonces esto evidentemente es una historia no un story story que yo pienso también que debe ser modificado ok la mujer no debe cargar la culpa de ningún pecado de malga ninguno ninguno cambiamos ese chip ni el hombre tampoco y tenemos que vivir haciendo el bien sin mirar a quién o sea siempre uno debe tener un pensamiento ecológico de todo lo que hace en la vida de buscar el beneficio para uno sin pasarle por encima a los demás ni hacerle daño a los demás y todo eso pero por qué una mujer tiene que cargar una culpa que no le corresponde una mujer cualquiera y en cualquier religión hay otras en donde el hombre puede este andar enotado por la calle pero la mujer no puede en vez de la pena y se le pueden ver los ojos ¿por qué? y todo eso está basado en la culpa porque entonces el culpable de que a la mujer le suceda algo es la mujer y no el hombre no sé si me entiendes no yo creo que el fenómeno también de uno decir bueno será porque andaba con una ropa muy chica una minifalda muy pequeña que es eso ay sí que le montaron cacho a la mujer ah bueno porque ella tiene la culpa ella tiene exacto ella tiene la culpa es que de verdad tenemos un lenguaje muy castrado muy castrado y en latinoamérica también muy machista y muy machista muy machista tú sabías que en México por ejemplo en el DF la mujer es la que es más propensa a montar cacho que el hombre ¿en serio? sí sin embargo es una de las sociedades más machista y siempre la culpa es de la mujer de todo y allá hay muchos casos de feminismo eso sí no lo leí pero lo que te digo es que a ver estamos acostumbrados a dejarnos llevar por la sociedad por lo que el otro dice lo que la otra persona percibe de mí que terminamos haciendo unas cosas tan absurdas dígame esto que pasa bueno en el episodio pasado hablamos de las redes sociales pero el tema del fenómeno de la cancelación o sea tú dices algo en las redes sociales que a la gente no le gusta y te cancelan o sea todo el mundo te cae encima empiezan los grupos minoritarios a caerte encima a restringir a restringirte a responderte a bloquearte a decir a denunciarte a todo y terminas cancelado y entonces esta cancelación se llama el fenómeno de la cancelación una vez hice una entrevista a un periodista argentino de InfoAip ahora en este momento no recuerdo el nombre en el programa de negocios y marcas que estábamos hablando de este fenómeno de la cancelación y él me explicaba que porque escribió un libro sobre eso y él me explicaba que era anteriormente cuando cancelaba a una persona la votaban del pueblo le decían no puedes vivir más en este pueblo porque hiciste esto o lo otro ahora con el fenómeno de las redes sociales te eliminan completamente de las redes sociales por emitir una opinión que a lo mejor si tú me lo hubieras dicho en mi cara yo no te hubiera dicho ni me hubiera quedado callando boca porque en las redes sociales parece que hay libertad de devolverse loco dígame Twitter y entonces te hacen sentir culpable de decir lo que piensas que para mí es algo fundamental todos debemos decir lo que pensamos aunque estemos equivocados porque no hay forma de tú cambiar la manera de pensar si estás equivocado si tú no lo manifiestas entonces que vas a vivir equivocado toda tu vida porque nadie va a poder hablar con alguien que te lo refute exacto entonces la culpa tiene tantas aristas tiene demasiadas ramas tiene demasiadas ramas que nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros porque todos lo tenemos eso es una emoción y las emociones precisamente están ahí para hacernos notar cosas que debemos cambiar no es que tú no vas a sentir yo en mi vida he sentido culpa mentira no 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 tendrías que ser un psicópata no 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 sí exacto estás muy disociado de tu personalidad y de tu realidad hoy no sentís ningún tipo de emoción o sea pero quizás una social podría no sentir culpa posiblemente una persona que no que no siente ningún tipo de empatía por nadie por decir un psicópata podrías probablemente no sentir culpa no lo sé este pero pero todos en la vida hemos sentido culpa porque es una emoción que está ahí para mostrarnos algo exacto y por ejemplo en eso lo que estás diciendo Leo que la culpa tiene muchas ramas así como tiene esas ramas todo tiene esas emociones tienen una raíz y vienen desde o vienen de 0 a 7 años incluso desde el embarazo o hasta en generaciones anteriores entonces aquí hay nuestra culpa de tu vida abuela claro del vientre de materno del vientre de la abuela Leo o sea cuando hablamos de generaciones nosotros no solamente heredamos apellido el cabello el color de la piel en los ojos nosotros también heredamos las situaciones dolorosas y limitantes y esa yo digo que es una olla de barro que nosotros traemos a nuestra generación que traemos de nuestras generaciones entonces no solamente le damos esas las cosas buenas también le damos toda esa olla de barro o sea tenemos nuestra vida mucha información genética que podemos cambiarla por supuesto porque ahora hoy día está comprobado científicamente que nuestro cerebro se puede reprogramar que es reprogramable que podemos cambiar tenemos nuestras que nos escuchan tengan sean conscientes de lo que estamos nosotros hablando y generen sus propios pensamientos pero que se cuestionen exacto pero a lo que iba era que esa emoción que ha sido generada en un primer evento se puede sanar se puede identificar tú con técnicas nosotros con técnicas personas especializadas en este tema obviamente tenemos una técnica que se llama Thailand Therapy y tú vas a esa línea del tiempo viajas en tu línea del tiempo y es como como ir a hacer las paces no es que y te vas a ir a reconectar con esa emoción negativa no sino que tú vas a ir y vas a sacar los recursos vas a sacar cosas positivas de que sucedieron y de esta manera podemos digamos limpiar esa línea del tiempo con esa energía de la culpa con la emoción de la culpa entonces es una invitación también a ir y tomar acción de verse con personas especializadas de ir a psicoterapeutas de buscar un terapeuta en programación neurolingüística un coach tomar acción sobre esto porque al final si sigues así siempre lo digo y siempre lo voy a decir si sigues haciendo lo mismo vas a seguir teniendo los mismos resultados y la idea es que si tú estás en un proceso de transformación hagas algo por eso o sea si tú quieres realmente transformarte ir a un siguiente nivel ir más arriba y ver y decir wow de verdad he hecho unos cambios significativos y súper importantes en mi vida ¿por qué no tomar acción? entonces el momento es tomar acción tomar responsabilidad decir esto no me conviene Dani yo traje acá por escrito algunas alarmas que podría que podría la audiencia reconocer en sí mismas para darse cuenta si están siendo dominados por la cuna sí porque hay veces que no nos damos cuenta para mí es una de las emociones más difíciles de reconocer y de hecho me siento como triste no es tristeza es culpabilidad tenemos una amiga en común que en algún momento lo habíamos hablado y esa persona decía por todo ay este disculpa 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 y es que se sentía culpable por muchas cosas pero es una de las cosas que está aquí enumerada en lo que te quería ah sí que nos pueden ayudar a determinar este de alguna manera cómo cómo podemos nosotros transformar ok nuestra vida a través simplemente identificando estas cosas que están aquí perfecto entonces mira hay una que se llama rumiadura pasada tú dirás qué es eso bueno te descubres pensando constantemente en decisiones previas preguntándote cómo podrías haber sido diferentes es una señal de que la culpa está ejerciendo tu influencia es decir no se te puede no se te sale de la mente un evento pasado una decisión que tomaste y no se te sale de la mente qué hubiera sido de tu vida si hubieras tomado una decisión distinta los lamentos y rumiantes esos son los pensamientos rumiantes que van como la rueda de hámster ahí van dando dando vueltas y vuelves otra vez y no te dejan dormir y te vuelve a pasar lo mismo y te vuelves a acordar de lo mismo y dices si hubiera tomado una decisión distinta por ejemplo ahí en ese caso Leo también sería bueno que esa persona cuando se encuentre con esos pensamientos rumiantes veas esa situación te vayas a ese evento que ocurrió y veas el evento como si tú estás pasando por un tren y veas el evento o sea identifiques la imagen todo y luego esa imagen la vuelvas en blanco y negro la pongas más pequeña y vas a ir disminuyendo esa emoción de la culpa le restas poder luego tenemos la evitación que ya no te lo había mencionado el huir personas lugares o circunstancias porque te recuerda una situación que preferirías olvidar también es indicativo de sentimientos de culpa entonces no quiero ir o sea hay un familiar que yo tengo con el cual tuve alguna vez una discusión y bueno nosotros nos reunimos todas las familias se reúnen una vez al año y yo veo bueno eso para mí una carga tener que reunirme por tener que ver a esa persona evito ir porque tuvo un evento pasado y lo quiero no 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 te estoy contando no 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 me ha pasado pensé que me estabas diciendo que era algo que te había pasado no no en particular no me ha pasado pero te estoy describiendo para que la audiencia entienda que puede hacer puede ser algo así o no sé la reunión del colegio oye voy a tener que ver a tal persona y yo me siento muy culpable porque cualquier cosa o sea las cosas que pasan cuando eres champ no lo sé pero lo que digo es que volver tener contacto con esa persona es un activador de tu mapa mental de la culpa entonces evitas ir a esos lugares bueno por ejemplo en ese caso a mí me pasó en estos días estaba en el parque con el niño y en un cumpleaños de él y llegaron los papás de una compañerita de Lucas que a Lucas en una oportunidad la niña le metió un chupetazo con una chupeta me dio en la frente le salió el chichón claro a ella le pusieron su warning que la tenían que como castigar digamos en dirección le llamaron la atención llamaron a los papás y todo los papás no se contactaron conmigo yo no sabía más nada pero yo lo dejé hasta ahí bueno nada a mí me llamaron Lucas se recuperó su chichón su costa y ya son cosas que suceden normal en colegio y en esta en esa fiesta nos encontramos y vienen los papás con un sentimiento de culpa Leo porque esa fue la palabra y yo ni me acordaba que era lo que había pasado me dice yo soy la mamá de de Cristina y yo ay que bien un placer Lucas siempre me habla de Cristina y la mamá súper apenada y el papá de verdad nosotros estamos súper apenados porque o sea y sentimos tenemos un sentimiento de culpa por lo que sucedió y yo a todas estas ya va recuérdenme porque no sé qué sucedió entonces ellos o sea es para que vean que ellos se habían hecho una historia y se crearon una historia de culpa y un sentimiento eso les genera una emoción que los intoxica y al final cuando me fueron a decir yo ni me acordaba de qué era lo que había sucedido entonces qué impresionante como como eso como eso puede bueno y eso le cambió a ellos todo el mood completo y seguramente van en el camino hablando que se iban a ver claro sabían que me iban a ver de hecho a lo último todavía nos íbamos y ellos de verdad disculpa no sé qué cosa yo no vale pero ya ah bueno sí claro porque aquí las demandas son sí 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 son importantes por esas cosas sí no es verdad a una a unos primos míos mi tía estaba chiquito estaba jugando béisbol y batió y la pelota golpeó al niño en la cabeza y se lo hirió sin querer bueno batió y los demandaron y eran bueno jugando béisbol en un parque todo lo que te digo es que aquí en Estados Unidos una cosa afortunadamente no pasó a mayores este o sea wow pero pero sí sí es delicado y también hay muchos abogados aquí así esperando esperando que pasen esas cosas porque aquí bueno el tema mercantilista con el tema de las demandas y todo eso es bastante importante ok mira sigamos este baja autoestima sentir que no eres digno o que no mereces la buena fortuna que te ha tocado es otro signo mira esto es súper con los emprendedores por el tema del merecimiento el merecimiento les quieren les quieren hacer un honor dicen no vale no no es que yo no me lo merezco no no te preocupes todo está bien se ganan un premio y no lo reciben es verdad o sea dicen no lo quiero recibir y bueno tiene también un poco que ver con aquello que hablábamos el otro día del síndrome del imputor pero pero no sentirse digno de algo es porque en tu mente hay algo que te hace sentir culpable que le resta poder a los triunfos que estás teniendo del presente que estás teniendo del presente pero todo llevado al pasado date cuenta siempre siempre es todo generado en esa emoción que ha sido generada en un primer evento en el pasado a lo mejor por ejemplo los niños que son criados por unos papás muy que le exigen demasiado y que pareciera que nada es suficiente o sea que tienen éxito les va bien pero siempre tienen que ser más entonces sacaron en Venezuela era hasta 20 entonces sacaron 18 cómo es posible si tú eres un niño de 20 eso va generando en tu mente una culpabilidad o sea te hace sentir culpable por no devolverle a tus papás el cariño que ellos te están dando porque además lo miden por cariño bueno o por recompensa por ejemplo ayer estaba hablando con un amigo y me estaba contando cómo le había ido con su hija y no sé qué su hija se fue al exterior a estudiar una carrera que supuestamente quería ella estudiar pero era más para complacer a su papá entonces al final la hija se quedó en ese país la idea era que no se quedara en el país sino regresara a donde estaba su papá y la hija se graduó ahorita en diciembre pero en la carrera que se está graduando no es la que ella quiere y tuvo una reunión face to face con el papá el papá fue la visitó y la hija cayó en llanto le dijo todo lo que sentía porque se sentía súper culpable porque ella se iba a graduar de algo primero que no quiere pero se sentía culpable de lo que estaba haciendo iba a herir los sentimientos de su papá entonces era una culpabilidad o sea por dos lados tanto por él por lo que le estoy haciendo a mi papá porque tú has pagado toda mi carrera porque tú quieres que yo me gradúe de esto pero al final no te estoy dando la recompensa de lo que tú estás haciendo de tu esfuerzo entonces y la culpabilidad de ella porque no es lo que ella quería estudiar entonces por otro lado porque no o sea sí quería pero de pronto conoció se fue por el tema del tatuaje y estaba estudiando en paralelo tatuaje pero estudiaba lo otro y estudiaba lo que ella quería y lo que el papá quería pero de pronto se encontró con esa disyuntiva y ese camino ahí que se encontró ya con el papá y le dijo y lo tuvo que enfrentar y se enfrentaron los dos en lágrimas sentimientos donde el papá dijo después él hablándome me decía no tienes idea de lo que sentí o sea fue súper liberador pero al final al principio sentía demasiada culpa porque por mí por mis exigencias no era feliz y porque yo desde mi desde mi desde mi digamos rigidez de que mi hija hiciera tal cosa hice que que ella no se para por un camino que ella quería porque era algo impuesto por mí entonces me sentí culpable pero bueno ya hicimos otras cosas y ya después me dijo no perfecto ya cambió pero pero que pero conversaron exacto si si mira fíjate este otro el autocastigo el deseo de castigarse a sí mismo así sea a través de la autocrítica la negación de placeres o las sanciones las sanciones autoimpuestas es una señal reveladora o sea me siento tan culpable que no me merezco esto no me merezco lo otro no no voy para tal lado no hago esto no sé a ver te puedo dar un ejemplo con las personas que migran se sienten culpables por haber migrado han reunido dinero y quieren irse de viaje y no se van de viaje o no comen un restaurante caro para que no se compran algo para que no vean no para que no vean sino porque no importa que no lo vieran ah porque se sienten culpables de hacer algo de hacer algo y que sus familias no lo puedan hacer de donde vienen eso es una eso es un castigo autoimpuesto es un ejemplo de ello o rechazar oportunidades de trabajo porque me siento culpable porque esa oportunidad se la tenían que haber ofrecido a mi compañero de trabajo que tiene más años que yo dentro de la empresa bueno pero si no se la ofrecieron a él tiene que ser por algo exacto entonces no lo aceptas o o las mamás que nos sentimos culpables porque tenemos que trabajar y dejamos a nuestros hijos y entonces me siento culpable porque no soy la mejor mamá porque no estoy siendo no estoy allí porque estoy dejando a mi hijo en un cuidado diario y no está conmigo y me castigo no emprendiendo me castigo no mostrando mi poder mi potencial eso pasa mucho eso es un castigo también super tal cual y pasa muchísimo tienes toda la razón luego agradar en exceso si te encuentras complaciendo constantemente a los demás incluso a expensas de tus propias necesidades o deseos la culpa puede estar dirigiendo tus acciones te voy a dar un ejemplo práctico para los emprendedores que nos ven o las personas que tienen empresa cuando hacen un presupuesto y se sienten culpables por lo que le están cobrando al cliente ah verdad si no eso es un ejemplo clásico y adicionalmente los clientes tóxicos están acostumbrados a manejar tu presupuesto el presupuesto que le está dando la persona exacto buscan la manera de que la persona se sienta culpable por lo que le está cobrando y por el dinero que está pagando esa persona por el trabajo que está haciendo y pareciera que nunca fuera suficiente el trabajo que se da por el dinero que le están pagando entonces ¿qué pasa? a expensas de tu bolsillo de tus necesidades de tu empresa de tu personal ¿me entiendes? tú accedes tú accedes a a a que te paguen lo que no es correcto o a dar más trabajo de lo que dirías por eso ¿y qué hace eso? hace que no puedas recibir otros clientes porque estás 100% ocupado con clientes que no te paga bien y eso es una decisión 100% dominada por la culpa hacer un aumento exacto oye los años pasan los años pasan y uno tiene que aumentar exacto bueno exacto igualito pasa con las personas que los los asalariados en estos días que estaba con mi sobrina y me dice que ella quiere pero no sabe cómo decirle al jefe a su jefa que quiere un aumento yo le dije o sea es una cuestión de es tu merecimiento es lo que es tu valor es tu amor propio tú tienes que siempre buscar lo que te beneficia a ti te beneficia y aparte que te prometieron un aumento de sueldo en un tanto en un tiempo determinado y no ha sido cumplido es momento a que usted misma hágase responsable y vaya y dígale a su jefa jefa tal situación tal situación y a ver si me puede subir el sueldo cuál es el peor no el que no se dice el que no se enfrenta el que no se pregunta porque si tú no si tú no al final como le dije a ella si tú no vas a hablar con ella no vas a saber si te aumenta o no te aumenta entonces vas a andar en ese tema de que en ese malestar entonces claro y ahí también está el miedo el miedo a que te digan que no que es lo peor que puede pasar uno en la vida toma decisiones yo le puedo decir pero en el caso de tu sobrina por ejemplo que hable con la persona si la persona le dice lo que pasa es que la organización en este momento lo tenemos para aumentarte el sueldo hay dos cosas eso fue lo que le respondió le respondió eso la sobrina debe decir si ella quiere seguir ahí exacto o buscarse otro trabajo exacto allá está que busque otro trabajo donde ella sienta que les van a pagar lo que realmente vale exacto pero y ahí sin sobreestimarse claro también sucede mucho sí pero ahí es cuando tú tienes que tener bien alineados los valores tus valores que es lo que yo realmente veo en mí y que lo voy a y voy a pelear por eso y voy a reforzar mis estrategias o lo que sea cualquier cosa para que ese valor esté allí y se respete entonces si no lo respeto yo no lo va a respetar otra persona claro y no necesariamente quiere decir que la otra persona sea mala simplemente si la organización no tiene no tiene o sea es así a veces también hacemos en el imaginario nos creamos cosas que no son en la lectura de mente en la lectura de mente es decir la organización no tiene y ya yo no me siento cómodo por el salario que tengo es decir no va a ser posible que en este momento suceda eso pues yo tengo que enfocarme mi objetivo debe estar puesto en buscar un trabajo que me pague lo que yo realmente quiero aún cuando esté en este trabajo todavía tengo que ir buscar ya yo sé que aquí no puedo seguir entonces básicamente este lo que uno lo que uno debería hacer y lo que último es la autocrítica hablar de ti mismo de manera negativa en voz alta pues tus pensamientos internos en los pensamientos internos todo el día lo que son esos pensamientos rumiantes ahí va yo a veces digo que yo soy medio egocentrista conmigo mismo porque yo paso todo el día hablándome bien y eso es una cuestión de costumbre yo paso todo el día hablándome bien tú sí puedes lograrlo tú sí lo vas a lograr pensando cosas inventando cosas y quien no te ha dicho en la gente me dice tú quieres o sea tú estás todos los días tú sacas y sacas cosas y yo digo bueno porque me gusta o sea si yo me siento bien inventando exacto o sea me gusta inventar cosas nuevas mover las cosas mover la energía meterme en cosas que no sé hacer para aprender claro entonces claro uno debe pensar de esa manera y mantener esa mente ocupada creando la creatividad te ayuda a alejarte del pensamiento de soy malo soy es que no sé por qué es que no consigo trabajar pues no estoy lo suficientemente capacitado por allí en estos días hice un ¿cómo se llama? read de Instagram que habla un poco de la comunicación y de cómo podemos comunicarlo con las demás personas que se llama efecto dopamina para que las otras personas liberaran las otras personas ese efecto dopamina como para convencerlas que tú quieres vender algún producto o lo que sea o sea cómo construir esa comunicación y me escribió una persona diciéndome es muy fácil pero con la vida que llevamos tan difícil es imposible comunicar y yo miraba eso yo decía qué clase de comunicación debe tener esta persona con ella misma sí, sí la comunicación interna súper súper no se consigue trabajo mira yo te digo una cosa o no hay plata leo es una yo creo que es una clave de uno poder tener un nuevo hábito crear un nuevo hábito es ese lo que has hecho tú crear ese nuevo hábito porque fíjate que ya tú lo haces diario lo haces por default automático o sea exacto que es un hábito para que tú conviertas algo en un hábito tienes que hacerlo repetidas repetidas veces este todo el tiempo y ya lo tomas como parte de tu personalidad entonces qué hacer si yo no tengo esos pensamientos positivos y tengo más bien esos pensamientos rumiantes 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 que me dan esa esa voz o eso lo que decía el señor qué calidad de pensamientos tiene si por tu boca lo que sale serpiente qué calidad de pensamientos tiene entonces si ya te estás dando cuenta de eso serte responsable y decir ¿sabes qué? voy a crear esos nuevos hábitos no importa si te tardes más así X lo que sea pero que siempre te estés afirmando y diciendo cosas positivas yo soy esto yo soy un emprendedor yo soy una máquina para hacer el dinero yo soy manifestador yo soy extraordinario yo soy bello yo soy bella yo me hago en espejo yo amo mi cabello ya o sea es llenarte de cosas positivas así los demás digan lo que digan recuerde que la percepción del otro es del otro o sea lo que tú tu percepción es lo más importante lo que tú percibes de ti y si a eso es lo que lo que le das y a eso es lo que le damos valor le damos importancia entonces hay que trabajar en el poder en nuestras vidas y poder digo gente que está aquí que me dice es que no se consigue trabajo es que sobre influenciados también por el tema de las redes sociales y la policía política que no que entonces dicen lo de un lado que la economía va para el piso y el otro dice que no que ha generado no sé cuántos empleos entonces está esa guerra entonces tú te metes en ese caudal de porquería porque es un caudal de porquería mental bueno te dejas influenciar te dejas influenciar y entonces la persona tú le dices no es que la cosa está difícil no entonces hay que borrar porque viene la época de las vacas flacas y no hay dinero no hay dinero aquí yo le digo no hay dinero mira yo te invito a que te vayas para Brickle y te echen una caminadita por la principal de Brickle para ver si no hay dinero si hay dinero métete en un centro comercial para ver si la gente está comprando o no hazlo si si hay dinero pero no tú le estás echando la culpa a eso de lo que te está pasando a ti ahora que el dinero no lo tienes tú ah si es cierto pero por qué no lo tienes en qué en qué qué he hecho yo o qué he dejado de hacer para estar en la situación en la que estoy actualmente exacto entonces qué responsabilidad he tenido claro qué he hecho claro entonces ahí te sientes culpable de ese ejercicio no no es que no es que no es que es que no es que no consigues trabajo y le preguntas qué estás haciendo tú para conseguir trabajo te metiste en LinkedIn has revisado qué ofertas hay no y que estás esperando que el resto del mundo entienda que tú existes sepas cuáles son tus capacidades y te llame eso no va a pasar y es que la gente piensa que con el tema por ejemplo el tema de la ley de atracción ay yo voy a hacer mi vision board y entonces todo lo tengo aquí pegado y no es muy lindo pero hay que actuar o sea el campo cuántico es energía somos 100% energía entonces si yo no me muevo no hay una emoción si no hay energía no me muevo no hay actividad no hay no hay ese accionar entonces no puedo mover la energía y me voy a mantener en el mismo campo cuántico justamente un amigo mío que tú también lo conoces la semana pasada me mostró que estaba haciendo el vision board me pasó la le quedó espectacular y le puse exactamente eso le dije te quedó muy bien ahora te toca hacer un objetivo exacto el plan de acción claro porque tú tienes con que tú pongas te recortes una foto tuya la montes en un carro y la pongas ahí y te visualices todo bien bueno porque le estás dando foco pero que estás haciendo para comprar ese carro que estás haciendo para conseguir el trabajo que quieres y son acciones diarias que no es que ay yo no voy por eso es que yo digo que también el tema para uno enfocar su mente tiene que hacerlo con o sea no ponerse tantos objetivos y tantas cosas porque después te vas a sentir culpable entonces por mi culo la vara tan alta que es imposible claro pero puedes determinar haciendo lo que hacer objetivos pequeños digamos pequeños no hacer un objetivo y plantearse en cumplir ese objetivo para ir escalando escalando entonces le dije bueno ahora es el momento de que haga ese objetivo así es amigo lo voy a hacer porque además le dije le pasé el programa que tuvimos lo voy a hacer seguramente si de este programa me hará después un comentario y él sabe que si es verdad que pasó no sé Dani nos queda poco tiempo ok y me gustaría si tienes algo allí bueno cómo podemos hacer para manejar esa culpa bueno cómo pudiéramos aliviar esa maleta emocional de la culpa yo tengo aquí seis acciones y recuerden que siempre todo para el poder para transformar nuestras vidas tenemos que hacer tomar acción y hacer tareas hacer actividades aquí yo tengo seis acciones por ejemplo la primera toma nota de las veces que en el día te sientes culpable es decir observa en esos momentos donde te sientes afectado y te sientes con culpabilidad ok hay posibles esta es la técnica de eso si pero como soy yo cuando tengo culpa exacto pero obviamente nosotros lo manejamos desde una parte más técnica para que las personas lo entiendan así más más clarito posiblemente allí te estás viendo y la persona es muy exigente puedes identificar hey creo que estoy siendo demasiado implacable conmigo entonces es un momento para observar observarte y identificar si eres muy duro contigo ok en segundo haz una lista de esos fallos de esos momentos donde te has sentido culpable y es ir obviamente a situaciones del pasado donde cometiste lo mejor y si tomaste alguna decisión donde fallaste y esa situación está ahí anclada y la tercera va muy anclada con la segunda que es observa ese evento y yo lo dije hace rato observa ese evento que te sucedió donde te sentiste muy culpable y velo como si tú estás pasando en el tren entonces vas a ver la imagen ve a ver en qué posición la ves si la ves al frente si la ves a color vuélvela blanco y negro luego la vas poniendo más chiquitita 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 y ya tú vas a ver que esa emoción va a ir disminuyendo ok como cuarto tengo vuelve a tu presente y haz una lista donde hazte una pregunta donde te vas a decir qué es lo que me estoy perdiendo de mi presente qué estoy dejando de hacer por este sentimiento de culpa que al final estás anclado al pasado ok entonces la quinta es busca en ti cosas que te agraden hay una lista enorme enorme y es lo que tú estabas diciendo de agradecimiento hay una lista enorme de agradecimiento yo te invito a que nada más abras tu closet y cuentes todas las pares de medios que tienes ropa interior pantalones camisa nada más en cosas materiales simplemente porque es como el ser humano siempre busca las cosas materiales haz una lista en tu closet de todas las cosas que tienes haz una lista de tu cuerpo de todos tus órganos y cómo están de bien cómo estás bien de salud entonces haz una lista de agradecimiento con todo lo que tienes actualmente y por último haz una lista de tus valores qué son los valores eso lo que me identifica a mí como ser humano qué percibo yo de mí y qué estaría yo dispuesto a a digamos como que a pelear porque ese valor siempre está reforzado y que no no venga otra persona a pisotearlo por ejemplo sea tomar decisiones o hacerte sentir culpable claro por eso o sea decisiones más acertadas este y a poder prevenir que cuando la culpa está entrando decirle esto no va con mis valores esto no va con mis valores y yo tengo muy claro quién soy yo y qué es lo que quiero y así así mismo es bueno daddy pero me acabó el tiempo no tengo la culpa no tengo la culpa pero ya el tiempo se acabó programa tenemos también y entres tú cantando en serio otra vez no va no va no va no va no empieza que canta danny canta 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 bueno lo que quiero despedirme de ustedes y que siempre piensen de alguna manera que todo lo que sucedió en el pasado ya pasó errar es de humano y en ese momento cuando sucedió seguramente ustedes estaban haciendo lo mejor que podían con la información que tenían entonces el pasado no lo podemos cambiar exacto es preferible vivir en el presente preferible vivir en el presente no vivir con culpa ir hacia adelante crecer y alejar a todas esas personas tóxicas que están tratando de aprovecharse de nosotros a través de la culpa nos vemos la semana que viene en Parademente así es tú eres la culpable de todas mis angustias y todos mis que trantos bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.